Buenas noches. Un saludo cordial a los miembros de la Asociación Internacional de Educadora Delta K Pagama Panamá, capítulo de Jocle. Gracias por la invitación. Rosmarita Apia, su escritora. ¿Por qué a algunos niños no les gusta leer? Esta es una pregunta que preocupa profundamente tanto a padres como educadores. En la actualidad, los videojuegos, las series televisivas, las redes sociales ofrecen una fuente constante de estímulo, lo que puede hacer que la lectura parezca a los ojos de los niños una actividad carente de emoción e interés. ¿Cómo puede la lectura competir con los destellos brillantes y los sonidos cautivadores de estas distracciones tecnológicas? Es fácil caer en la desesperanza y pensar que el hábito del lector está destinado a desaparecer. Y si la lectura pudiera convertirse en una actividad tan emocionante como esos juegos, y si el acto de leer se transformara en una aventura, en un viaje compartido entre padres e hijos, que además de fomentar el desarrollo personal, proporcionan beneficios incalculables para el rendimiento académico. La clave está en transformar la lectura en algo más que una obligación escolar. El desafío radica en encontrar aquellos libros que verdaderamente se alineen con el interés del niño, libros que le generen emoción y que los enganchen con la trama. No se trata únicamente de elegir el libro adecuado, sino de crear un entorno donde la lectura sea una actividad divertida, interactiva, similar a un juego. ¿Qué niño podría resistirse a una aventura narrada con voces distintas para cada personaje? ¿Quién no disfrutaría de la emoción de un relato cuando sus padres se esfuerzan para darle vida a la palabra, dramatizando momentos claves, creando tensión y emoción? Incluso si todos estos esfuerzos, el niño sigue prefiriendo el brillo de la pantalla, no debemos rendir. Existen estrategias sutiles pero efectivas para introducir la lectura sin forzarla. La negociación puede ser esa herramienta útil. Primero leamos juntos durante 20 minutos y luego tendrás ese mismo tiempo para hacer la actividad que te guste. Ese enfoque balanceado establece una rutina donde la lectura se introduce de manera natural y sin imposiciones. Sorprendentemente, con la constancia tan solo de 21 días se puede formar un hábito que acompañará al niño por el resto de su vida. Si en menos de un mes puedes transformar a tu hijo en un aficionado a la lectura, alguien que buscará en los libros no solo conocimiento, sino también consuelo. Aventura y respuesta a las preguntas que surgen de su curiosidad natural. Los beneficios de la lectura para los niños. Lograr que un niño se convierta en un lector habitual implica proporcionarle una herramienta que transformará su vida de manera profunda. Los beneficios de la lectura abastan diversas dimensiones en el desarrollo infantil. Uno con presión profunda. Leer no se limita a identificar palabras en una página. La lectura frecuente que ayuda a los niños a entender el significado detrás de las palabras, las ideas y emociones que transmiten. Los libros pueden enseñar sobre el amor, la pérdida, la valentía y la justicia. De manera que las palabras cotidianas no pueden alcanzar. Esta comprensión lectora es un recurso invaluable que servirá no solo en la escuela, sino en la vida cotidiana. Mejores resultados académicos. Un niño que lee tiene una ventaja académica significativa. Los textos de historia, matemáticas o ciencia dejarán de ser obstáculos, ya que la lectura desarrolla la capacidad de absorber, procesar información de manera rápida y eficiente. Además, la lectura refuerza las habilidades de análisis, enseña a cuestionar, comparar y criticar. Habilidades que resultan esenciales para cualquier materia que estudien. Mejor expresión. Los niños que leen suelen mejorar tanto su expresión oral como escrita, adquiriendo nuevos vocabularios y estructuras lingüísticas complejas. Esto les permite comunicarse con mayor claridad y confianza, lo que se traduce en un mejor desempeño escolar y en una mayor seguridad en sus interacciones cotidianas. Desarrollo del pensamiento crítico. A través de la lectura, los niños se convierten en pequeños filósofos. Se cuestionan las decisiones de los personajes. Reflexionan sobre qué harían en su lugar y se enfrentan a dilemas morales que los ayudan a desarrollar un pensamiento crítico. Esta habilidad les será útil a lo largo de su vida, ya que los entrenará para analizar el mundo que los rodea de manera inquisitiva y reflexiva. 5. Desarrollo de la empatía. Los libros permiten a los niños experimentar otras vidas, otras culturas, otra forma de ser. A través de la lectura pueden vivir las emociones de personajes distintos a ellos, lo que fomenta la capacidad de ponerse en lugar del otro. La empatía se desarrolla a través de la lectura es inmanuable para formar individuos conscientes, abiertos, compasivos. Los beneficios de la lectura para los padres. El impacto positivo de la lectura en los niños es evidente. Pero ¿qué hay de beneficio para los padres? Fomentar el hábito lector en los hijos también puede aliviar mucho la tensión propia de la crianza. Uno, reducción de los conflictos. Las batallas diarias para que el niño se siente estudiar suelen disminuir una vez que la lectura se convierte en parte de su rutina. Leer no solo mejora el rendimiento académico, sino que también les da a los niños la autonomía necesaria para abordar sus tareas escolares con mayor seguridad. Los padres ya no tendrán que insistir, ya que el niño contará con las herramientas necesarias para estudiar de manera independiente. Menos tiempo en actividades improductiva. Al fomentar la lectura, los niños pasarán menos tiempo frente a la pantalla y más tiempo en las actividades constructivas. Los libros estimulan su mente, nutren su imaginación y lo educan sin que ellos se den cuenta. Tres, mejor comprensión de las reglas. Los niños que leen comprenden mejor las normas y los límites. Esto se debe a que los libros les muestra cómo los personajes enfrentan conflictos y las consecuencias de sus decisiones, lo que permite entender la importancia de las reglas en su vida diaria. Tres, cuatro, un futuro lleno de oportunidades. Quizás el mayor beneficio de la lectura sea la promesa de un futuro brillante. Un niño que le tiene acceso a un vasto universo de conocimientos y experiencias que enriquecerán su vida en todos los aspectos. Ya sea que decida ser médico, ingeniero, artista, mecánico, escritor. El hábito de la lectura le proporcionará una ventaja que lo acompañará siempre. Saber que como padres están contribuyendo a ese futuro es una de las mayores satisfacciones que puede tener un padre. Los beneficios de la lectura no solo impactan a los niños y a sus padres, sino también a los educadores, facilitando su labor en el aula. Mejoran en el rendimiento académico global. Los estudiantes que desarrollan el hábito de la lectura presentan un rendimiento superior en diversas materias, ya que la lectura fomenta habilidades de comprensión, facilitan la comprensión de ideas abstractas y complejas que les permiten seguir el ritmo de la enseñanza sin requerir explicaciones básicas sobre ciertos conceptos. Tres, desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. La exposición a diversas perspectivas y formas de pensar a través de la lectura no solo enriquece la imaginación del estudiante, sino también fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Esto crea un ambiente participativo y dinámico en el aula. Cuatro, incremento de la participación en clase. Los estudiantes que leen habitualmente suelen ser participativos en las discusiones y actividades de clase, ya que la lectura les proporciona un conocimiento adicional que los motiva a compartir sus ideas y opiniones. Cinco, fomento de una cultura de aprendizaje continuo. Los estudiantes que disfrutan de la lectura tienden a seguir buscando conocimiento más allá del aula. Esto es beneficioso para los educadores, ya que les permite concentrarse más en guiar y profundizar en el aprendizaje en lugar de limitarse a transmitir información básica. Seis, reducción de las dificultades de comprensión de texto. La falta de comprensión lectora es un problema común en el aula, pero cuando los estudiantes desarrollan el hábito de leer, mejoran significativamente esta área, facilitando la enseñanza de cualquier asignatura que requiera análisis de texto. Siete, herramientas para la gestión en el aula. Los estudiantes que leen tienden a ser concentrados y disciplinados, lo que facilita la gestión del aula. Además, la lectura puede utilizarse como una herramienta para promover la calma y la reflexión en momentos de distracción e inquietud. Como conclusión final, les diré que fomentar el amor por la lectura no debe ser una batalla constante. Con el enfoque adecuado, paciencia, negociación, selección de libros apropiados, es posible hacer que un niño no solo lea, sino que se enamore de la lectura. Los beneficios que obtendrán afectará no solo su rendimiento académico, sino también su carácter, su capacidad para entender el mundo y sus oportunidades en la vida. Para los padres es una gran satisfacción ver cómo muchos de los conflictos diarios, desde las peleas para los estudios hasta la preocupación por su futuro, comienzan a desaparecer. ¿Por qué no empezar hoy? Toma un buen libro, comparte una historia, abre la puerta a un mundo donde la lectura no es solo un hábito, sino una fuente de alegría, crecimiento y conexión. Muchas gracias.